Desafortunadamente, trágico fin de semana en el Día de las Madres. Ayer, poco antes de las 7.30 de la mañana, se produjo un accidente automovilístico en el área de Whitewater al noroeste de Palm Springs. Estas son las impactantes imágenes en donde dos autos se vieron involucrados y que dejó como saldo a una mujer de 31 años y dos menores sin vida. Hoy la mujer fue identificada como Cecilia Villalobos de Anaheim. Según el reporte, un Tesla colisionó con la Suburban, provocando que la camioneta se estrellara contra el divisor central y expulsando a seis de sus tripulantes. El accidente sucedió sobre la autopista 10 en dirección este a la altura de la calle Hagen-Layman. La misma estuvo cerrada por varias horas, afectando el tráfico en dirección este. El chofer del Tesla, que viajaba solo, resultó ileso. Cuatro de los pasajeros de la Suburban sufrieron de heridas graves. La policía dijo que todas las personas a bordo eran familiares residentes de Anaheim y que desafortunadamente no todos los tripulantes llevaban puesto el cinturón de seguridad, por lo que nuevamente autoridades les recuerda siempre usar el cinturón.